Después de ver el partido de la primera temporada de MLS entre Inter Miami y las Galaxias de Los Ángeles, tenemos algunas cosas para concluir. Primero, los jugadores más valiosos eran Gonzalo Higüeyn, Chicherito Hernández y Claxton, que este último logró el gol que rompió el empate que dio la victoria a las Galaxias de Los Ángeles. Ambos equipos, las Galaxias de Los Ángeles y Inter Miami mostraron un partido magnífico, superior, fenomenal. Fue un partido que mostró todo lo que es la electricidad, la electricidad de la MLS. Incluso comparado con el otro partido que vi ayer, que era Orlando vs. Atlanta, hubo más empuje, más electricidad. Claro, con Chicherito Hernández y Gonzalo Higüeyn, cómo no habrá un partido. El partido fue más que un partido, fue una fiesta. Ahora lo importante es que se mantiene la fortaleza, la tenacidad y la voluntad en ambos equipos. Y no recortarse en lo de Chicherito Hernández, ni recortarse en Gonzalo Higüeyn. Chicherito Hernández, claro, estamos hablando de México, Chivas de Guadalajara, Manchester United, aunque el imperialismo de los tres leones lo trataron como basura, y después Bayern Leverkusen, después de la liga de Sevilla para llegar a la galaxia de Los Ángeles. Fenomenal. Y Gonzalo Higüeyn, ¿qué puedo hablar? Argentina. Y si no te he equivocado fue Real Madrid también. Dos genios de fútbol en Miami, mostrando lo que es la fortaleza. ¿Qué más podemos decir? Estamos en... veremos lo que va a suceder con estos dos. Con Los Ángeles jugando contra Seattle, que era el campeón, y los futuros partidos de Miami. Pero ya el MLS ha regresado por el momento. Les habló Roberto Argayoso. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima, si es la disposición del señor.